¿Cómo están? Bienvenidos. Siguen los Juegos Olímpicos, por supuesto, y los seguís viendo a través de la pantalla de la Televisión Pública. Y siguen también los Juegos para Del Potro, que estará buscando el bronce para la República Argentina. Desde la Televisión Pública, desde Visión 7, también te contamos las noticias. Nueve indagatorias a Blackier. El Tribunal Oral de Jujuy indagará el miércoles próximo por teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires al presidente del ingenio Ledesma, Carlos Blackier, por desapariciones en la noche del apagón en la dictadura y el homicidio del ex intendente de General San Martín, Luis Aredes.